Música Bien, se entregaron 120 kits de ahorro de energía a los usuarios de los programas Provesal PDTI una iniciativa del gobierno de Chile a través de la Seremia de Energía cabe decir que esto ya por años atrás se habían entregado a otros beneficiarios pero la idea es que igual esto llegue a la gente que es más necesitada aquí uno ve gente que igual están insertos diferentes programas y hay mucha gente que igual necesitan este apoyo y no están incorporadas en estos programas la idea es que cuando se filtre la información ojalá sea lo más adecuada posible porque igual nosotros tenemos mucha gente que la diferente isla, los sectores rurales necesitan mucho más entonces ahí falta el apoyo, falta llegar a estar en terreno para conocer realmente la vulnerabilidad de las personas y donde deberíamos enfocar el apoyo en estas instancias igual a su vez nosotros igual dimos a conocer lo que vamos a hacer próximamente que ya está adjudicada una empresa con el tema del recambio de las luminarias a LED donde igual vamos a tener un ahorro importante de recursos para la cancelación del tema del pago a través del municipio a la empresa que uno da cargo que en este caso es a esa y con los costos que vamos a tener y vamos a lograr con el proyecto que ya va a estar en curso unos días más vamos a poder ahorrar esas lucas para direccionarla en otras instancias que la comuna necesita bueno, quiero igual a través de informar que a través de las organizaciones comunitarias a través del Fondo 2% Comunidad Activa se han postulado y se han generado proyectos de energía renovable hace poco sacamos un tema, un proyecto que va en directo de beneficio al sector encenada de Villaquinchado va otro en el Alto de la Paloma que es aparte de la energía renovable son dos o tres luminarias, se complementa con Cámara de Seguridad lo mismo pasa en el sector de Chequén así que a seguir apoyándonos porque aquí tenemos que integrar a toda la comunidad para tratar de regular y captar recursos por otras vías de financiamiento que son bien necesarias hoy día para toda la comuna de Quinchay ¿Alcalde, estos kits fueron entregados solamente a la isla o a todo el sector rural? no, hubieron sectores urbanos, más urbanos, cierto, y rural perdón, rural, que bueno, era menor cantidad de la gente de la isla pero en todo se apoyó en parte pero la idea, como te digo, hay mucha gente que igual debería estar inserto aunque en otros programas igual se ha hecho pero la idea es depurar mejor las listas, cierto para que todos los vecinos puedan llegar ese día o al día de hoy a esta instancia para poder redistribuir o distribuir bien los recursos porque eso es lo que nos interesa a nosotros llegar a los sectores que realmente se necesita sabemos, cierto, y se habló acá independiente que estamos hablando del tema de los subsidios sabemos que hay subsidios marítimos eso ya no es una novedad, eso ya está inserto por años y luego que esto se inició el levantamiento de información con la administración anterior del Estado de Chile entonces de una u otra forma todos los gobiernos tienen en parte su responsabilidad y tienen que complementar el trabajo que para eso, cierto, delega uno o el día de las elecciones uno da el voto, cierto para que ellos igual se comprometan con el desarrollo integral del país de la provincia y en forma específica hoy de la comuna de Quinchado recordar igual que la idea que estos temas con el tema del recambio de las luminarias LED podamos igual dejar un grupo o una parte de esas luminarias que se van a sacar porque eso van a quedar todo aparte de responsabilidad de la municipalidad podamos llegar a otros sectores que necesitan una iluminación, cierto, para darle una mayor seguridad a los vecinos, a las personas y en fin, para todo ello va a ir focalizado este tema Acá disculpe, aprovechando la intensidad se dio el vamos para este verano ya, el día sábado la actividad Sí, bueno, es una actividad bastante bonita e innovadora primera vez que se hace donde nosotros como municipio vamos a administrar un espacio físico lo que es la playa en el sector costanera donde vamos a poder esto, tener el tema del sector costero de playa entre Miranda y Velázquez hacia el sector oriente de Achao así que ahí tenemos un tramo ya delimitado por la autoridad marítima en donde nosotros ya, a contar del 15 ya deberíamos tener la autorización correspondiente con los salvavías y toda su documentación al día ya instalamos lo que es la silla, cierto, para la vigilancia y la seguridad de los bañistas a su vez la zona de Marcada, cierto hay puntos limpios así que yo creo que algo innovador algo para potenciar nuestro turismo y en forma especial no solamente el turismo sino que tras este tema va el despegue, cierto, de la economía local porque al llegar más gente, cierto y al poder quedarse en la comuna vamos a mover la economía local, cierto el comercio, lo que son las cabañas lo que son los fogones lo que son los hospedajes este segmento, cierto este tema de insertarnos de empoderarnos lo que es hoy día un potencial pero enorme lo del turismo tenemos que hacerlo entre todos y para eso necesitamos el cuidado y la responsabilidad de todos los vecinos para poder proteger y resguardar lo que es todas las instalaciones de nuestra infraestructura, cierto igual hemos visto con mucha desazón y mucha pena, cierto que en horas de la noche ya no ha ocurrido daño la idea que igual estamos solicitando y ya hablamos con carabineros para una mayor vigilancia en el sector costanera porque si decretamos balneario cierto, va a haber música igual con el tema de esto de declarar esto la gente va a venir más ¿qué queremos nosotros? la idea es que todos los espacios públicos se respeten pero la idea es que igual sea entregar a la comunidad pero igual ellos tienen que cuidar y valorar lo que uno hace por el bien de la comuna así que a los menores de edad cierto, a todas las familias que un día, un día, un día, una noche salen perfecto que salgan a disfrutarse a recrear a pasarlo bien a disfrutar, cierto de una noche en la comuna de Quinchado pero con responsabilidad y con respeto hacia nuestra infraestructura para no bañarlas porque nos cuesta tanto levantar un proyecto como conseguir un peso para pintar, cierto cambiar una tabla que de la noche a la mañana no tenemos que destruir lo que tanto cuesta control Alcalde el domingo son las elecciones ¿Algún llamado a votar? No, uno lo que quiere es cierto que dentro de la administración nosotros somos una coalición de pacto vamos Chile-derecha ojalá que el próximo gobierno sea de nuestra alianza cierto porque así igual vamos a trabajar en forma mejor cierto porque los recursos independientes van a ser más fácil llegar no estoy diciendo eso que si se asume la nueva mayoría cierto no vamos a generar la instancia igual vamos a tener que seguir trabajando y el gobierno que quede y que la gente cierto por elección popular en forma democrática decía tiene que comprometerse primero a nivel país y segundo bajar todos los recursos que están necesarios para sobre todo nuestras comunas la idea que los funcionarios o el gobierno que esté que le toque llevar por estos cuatro años la administración del Estado de Chile llegue a los sectores rurales llegue a nuestra comuna y visualicen en terreno cierto en terreno las reales necesidades porque aquí falta mucho cierto esto siempre se ve la cara bonita en nuestra comuna pero detrás de toda una familia detrás de toda una gente hay cosas que igual hay que tratar de potenciar hay que tratar de ayudar hay que tratar de mejorar la calidad de vida de las personas yo hago un llamado nuevamente reitero hace poco hablé con el gobernador para que igual los medios de movilización sean los más adecuados cierto que las embarcaciones no solamente yo puedo llevar un solo grupo de personas aquí si quieren que la gente tenga una participación ciudadana tienen que subirse a la embarcación que quiera al bus que quiera cierto que esté dispuesto por el ministerio del interior aquí no tenemos que clasificar a las personas aquí no tenemos que excluirlas aquí tenemos que hacer un llamado a la conciencia ciudadana a la conciencia país para que todo chileno elija su representante como es sin imposiciones sin decirle marca por quién o marca por acá porque si te llega un gobierno de otro lado o este otro te va a pasar esto el temor el miedo hay que perderlo la gente tiene que votar a conciencia y con responsabilidad como le digo yo yo tengo ya mi afinidad y por quién voy a votar voy a votar por mi candidato cierto que el ex presidente y el futuro presidente Sebastián Piñera y la gente ellos igual nadie le impone el voto pero si igual que tomen conciencia cuál es el mejor destino para regir regir cierto por estos cuatro años lo que es la administración pública del Estado de Chile de Chile de Chile